Yo sé que aún podemos Puedes regresar Pero te marco y te da igual Que no piensas contestar No sé por qué te pones en tu plan Te busco y te escondes, no es normal Ya me empiezo a cansar Dime si de plano ya te olvido Porque la neta no será sencillo Me saca de onda tu comportamiento Y no te miento cuando digo Últimamente yo te siento rara ¿Por qué no más agachas la mirada? Si te pregunto qué te está pasando Ya no sé ni pa' dónde hacerme Tus acciones me están lastimando Yo sí me veía contigo Pero yo siento que tú conmigo Ya cerraste el ciclo Y por eso siempre me pregunto Yo no sé por qué se empeñan tanto En hacerle daño a los luces Dime si de plano ya te olvido Porque la neta no será sencillo Me saca de onda tu comportamiento Y no te miento cuando digo Últimamente yo te siento rara ¿Por qué no más agachas la mirada? Si te pregunto qué te está pasando Ya no sé ni pa' dónde hacerme Tus acciones me están lastimando Yo sí me veía contigo Pero yo siento que tú conmigo Ya cerraste el ciclo Yo sí me veía contigo Yo sí me veía contigo